Rápido banda, te apuesto un stack de diamantes a que este video te volará a la cabeza Porque encerré a 15 guardas en una jaula y pasará ahí dentro nuestro comentarista Omar Chapa... No Yo, allí, sí Entraré con este simple equipamiento y me iré reforzando cada vez más gracias a algunos cofres que hay dispersos por ahí Que por cierto, hay un cofre muy chetado, pero eso se encuentra en la zona más infestada de estos... ¿Pero qué de mo... Primero me encerraré con 5 guardas, después con 10 y por último con 15 Cada uno de 5 minutos Y eso no es todo Si no consigo sobrevivir los 5 minutos en la jaula Tendré que convertirme en una... Ar... Esto incluye cambiar algunas cosas en mis redes sociales y exponer mi fanatismo tóxico por ahí Muy bien, antes que nada, convencer mi inventario Porque si me matan estas cosas, ponerme a recoger mis cosas, estará... A ver, esta es la jaula Hay dos detalles El problema está en que estos viejos cachondos pegan bastante Es el mod más fuerte de todo Minecraft Y la otra cosa está en que estoy bien pend... Sí, literal Estuve haciendo varias pruebas antes de ponerme a grabar Y me salieron magos los güeyes Porque literalmente, si los dejan mucho tiempo sin hacer nada, desaparecen Así que por eso estoy poniendo ovejas para que se distraigan con las ovejas Y, obviamente, no se vayan de la jaula, claro La clave en esto, básicamente, es mantenerme en los árboles Porque si me quedo en la parte de abajo, como estos machistas, se vuelven ciego Y hay que tener cuidado con eso, claro Y acá otro datazo, papu La aplicación que uso para grabar Que está acá Me ayudará en esto Ya que, pues, aquí voy a controlizar los cinco minutos, ¿no? Imaginemos que empezamos ahorita a los ocho minutos La primera fase terminará cuando esto marque trece minutos, ¿no? A ver, qué telecreativo A ver, ah, por cierto Quería hacer el reto con Steve Pero me pusieron a este señor Bueno, la señal de que Dios te castiga dos veces A ver, voy a buscar a esos hijos de Ramil A ver, güey ¿Qué dijiste de... de BTS? ¡No! Ya se me está metiendo la arma de mi banda ¿Cómo se tiene esto? Ah, ya, ya Ya soy visión nocturna ¿Dónde están esos sinvergüenzas? O sea, ya me volvieron ciego, pero no sé dónde están Uy, ya mataron a todos Me voy a subir a los árboles Porque no quiero que me maten rápido Perfecto, ok No A ver, uf A ver, me voy a subir Ya sé que pueden disparar al aire Lanzan su rayo homosexual A ver, el reto termina cuando esto marque catorce segundos ¡Ah! ¡Una hermana! Me lanzó un rayo homosexual Pero no hay pedo ¡Eh, cabrón! No, p***s A ver, a ver, aguante ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo! A ver, no sé si mencioné que tengo cuatro vidas Si me matan las cinco veces Pues el reto cumpliría Y básicamente perdería, ¿no? ¡No! ¡Gasté mi fusión de... ¿Dónde están los cofres? ¿Dónde están como estos tipos me ponen ciego? ¿Ciego de amor, papu? A ver, ahí hay un estúpido Me voy a ir aquí Adiós, papu, como mi papá ¡Órale! ¡Verdad! ¡No funcionó! ¡No! A ver, tengo que comer una manzana Mira, es que yo soy pésimo jugando Michael Bajo presión ¡Eh, cabrón, una hermana! A ver, ¿cuándo pagan la pensión de sus chamacos? Porque... Porque este güey con camioneta nueva Pero sus hijos sin comer Me mató dos veces, ¿eh? A ver, que no pan el cúnico Que la mamá soltera soy yo Ya he perdido dos vidas Y yo estoy en la primera fase A ver, aquí hay un cofre A ver si me lo dejan luteármelo, papu Oh, es shift, 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 al Mira, perfecto A ver, creo que el escudo me ha sido bastante Pero tengo que equipármelo A ver, me voy a poner primero el totem Totem, el totem Corre, 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 corre Ok, el casco, el casco, el casco El casco ¡El casco! ¡Esperate, cabrón! ¡Ya te voy a pagar la renta! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡No, banda! No puede ser que no voy a sobrevivir Ni la primera etapa, ¿eh? No quiero ser arby, por favor Jungkook Te reto, flaco A ver, el escudo El escudo A ver, cabrón A ver, güey Me dijeron que andas robando, ¿sí o no? A ver, ¿qué prefieres? ¿Que te metas 50 lazos en la N? ¿O que te metas la verga? ¡Corre! ¡No! A ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos Mira, creo que el detalle está en que No me acostumbro mucho a los controles Creo que... Venga, ya pasaron los 5 minutos Perfecto A ver, banda, acabamos de terminar la primera etapa Y ya tengo miedo, ¿eh? O sea Pero miren, les voy a dar un pro tip Se van a meter a su Google de confianza Y después de buscar Google En Google Se van a poner lo que les da miedo En mi caso, guardes Y después le van a poner Rule 3 1, 2, 3, 4, 5 Ok Muy bien, ya están 10 Ok, volvemos desde cero Tengo otra vez 5 vidas Y tengo que sobrevivir otros 5 minutos Con estos estafadores Vamos a secretar el modo creativo Eh, güey Tu mamá Es una camioneta Mira, tu mamá Se cría estéril A ver, lo que hay aquí ¡Perfectísimo! ¡Dios mío! ¡Uf! Pero soy un pendejo recluyendo cosas ¡Déjame, güey! A ver, el totem ¡El totem! ¡El totem! ¡No, m****! Aquí están todos A ver ¡Ahora la chingada está mal! ¡Órale! ¡Woo! ¡Vámonos! A ver Encontré el cofre este Pero lo volví a perder Claro ¡Ah! ¿No? ¿Dónde estoy? Ah, sí estoy dentro No, estoy fuera de la jaula A ver, voy a buscar otra vez ese cofre A ver, aquí hay uno ¡Ay! Es que soy un pendejo con el parkour, eh No me caigo caminando Porque no se puede Literal ¡Ah, cabrón! ¡Eh, güey! ¡Tranquilo! Hijo de su pinche Tenemos cuatro vidas Si carga el mapa Me lo agradecería A ver A ver ¿Ven cómo me caigo de forma random, güey? De forma estúpida A ver Tengo entendido De... 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 ¡Eh, cabrón! ¡Me quieren violar! ¡Ya vengan la policía! ¡Ah! ¡Vamos a sobrevivir! ¡No sé cómo, pero sobrevivir! ¡Sí! ¿Nunca subestimes el poder de la amistad? ¡Verga! ¡Quítate, pinche! Pongámonos, Sergio A ver A ver Creo que me estoy precipitando mucho Me lo veo ya tranquilo Voy a relajarme Porque sí Sí me paniqueo muy rápido ¡Puta! Digo, recorcholis A ver Acá arriba ¡Pero bueno! Güey, me voy a gastar mis perlas de oro Digo A ver Ahí está ya Vámonos tranquilos A ver Tengo los totems No me acordaba de los totems, eh A ver Pinche cabrón, eh Cómo le encanta andar Lo mandaría a la verga Pero lo tomo como prime el cabrón A ver Mmm A ver Me quedan todavía Tres vidas A ver Ya tengo el totem A ver Creo que la clave van a hacer los totems Faltan un minuto Así que Que estamos bien A ver Tengo que mantenerme en movimiento, papu Yo iba a decir que no te pasan las paredes Pero estos cabrones Hacen fraude o fiscal No van a atravesar la pared Hijos de... Es que ni siquiera me dejan que aparezca la animazón Voy a buscar el cofre de hace rato Que no lo pensé lootear completamente A ver Si puedo hacerlo, eh Ahí vamos 22 minutos Perfecto Ya completamos La primera La segunda etapa Ahora falta la Tercera etapa Que son con 15 guardes Ok Se recetean las vidas otra vez Tengo 5 vidas de nuevo Ok Tenemos 10 en la jaula Colocaremos 5 más Algunos centímetros más tarde Que fue una mala idea dejarme acá arriba Acá lanzarme la poción Para ver si... A ver No sé si la poción sirve para algo En primer lugar Hablé con un pro player de Minecraft Y me dijo que hiciera esto A ver No sé que tienes, güey Pero me caes bien mal ¡Ah! A lo mejor es tu color Hijo de... Como que la pesada es un... Hijo de remil, eh O sea Es que me están campeando A ver, güey A ver, güey Tranquilo Lo que dije de... De Auronplay no era verdad Era bait Como dice la chaviza Mira, están en todos lados estos cabrones, eh A ver Voy a intentar Andar dando vueltas Como que este idiota Quiero agarrar los cofres Pero me pongo nervioso Bajo presión Y no puedo agarrar nada Llevamos un minuto apenas Esto va a acabar 3.33 ¡Ah! 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 Hijo de perra No, güey, tranquilo ¡Wey! ¡Hijo de... Ok, me quedan dos vidas Para este momento de dificultad Vamos a... A calmarnos A ver Una frase inspiradora La gente que a veces menos habla Es la que... Más callada A ver, cabrón A ver, es que igual no estoy usando mis ítems Porque no puedo, güey Básicamente no estoy usando mis ítems Porque... Porque... Es que soy bien fanática de lo sensual A ver, aquí hay tres cabrones ¿Qué? No, güey, no, güey No, güey, no me vas a matar, güey No me vas a matar ¡No! Me queda una vida Quedan tres minutos, cabrón Bueno, ya... No, sabes que ya... ¿Hago ya? ¿Para qué? Ya mejor ya me voy poniendo al Dakichan En mi foto de perfil A ver Quizás suene como excusa Pero... Se me trabó la aplicación para grabar Vamos a seguir Y nos lo dejamos Que nos quedan tres minutos Volví a grabar Como pueden ver El reto terminará Cuando esto marque cinco, ¿ok? A ver Se me fue la onda ¿Qué estaba haciendo? A pende... Nada más para esto Borré Candy Crush Y para nada Nada más para esto Para esta humillación Y además tengo que volverme Army Pues ni modo, ¿no? Ahora que cumple ¡Rápido, banda! En este video jugaré con un juego H Pero evitando a toda costa Cualquier tipo de escena H La última vez realicé este reto Con una copia de Doki Doki Y el resultado salió... Regular Lograré mantener la pureza de este canal O terminaré cayendo y...